Una agenda en la que se visibiliza la lucha contra la violencia machista, una violencia que mata a las mujeres por el simple hecho de serlo y en la que un lazo morado ha sido el protagonista en este acto. Queremos que las futuras generaciones crezcan en un entorno donde la discriminación y la violencia no tengan cabida. También es muy preocupante la violencia de control ejercida a través de las redes sociales. Por ello, debemos enseñar respeto e igualdad para atajar cuanto antes estos comportamientos. Han realizado un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido asesinadas, recordando las dos últimas de este fin de semana en Sevilla y Alicante. Son más de 40 mujeres asesinadas por sus parejas en nuestro país. Por culpa de la violencia machista, este año ha habido al menos 40 mujeres asesinadas, 30 menores huérfanos y también asesinados. Son cifras de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a 15 de noviembre. Por todas ellas, pido un minuto de silencio. Hombres y mujeres se han manifestado esta mañana en la puerta del Ayuntamiento de nuestra ciudad para combatir contra la violencia de género. A mano de Cruz Roja Albacete se ha leído un manifiesto. La ciudadanía albaceteña se reúne en nombre de todas las mujeres que han sufrido, que han sido silenciadas, que han sido ignoradas. Hoy, no solo conmemoramos, también exigimos justicia, igualdad y una vida libre de violencia para todas las mujeres del mundo. Este acto ha sido acompañado por la Banda Municipal de Albacete, Cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. El lema, Albacete no tolera las violencias machistas.